Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Como su propio nombre indica, creo que es lo que todos querríamos en nuestro contexto de trabajo. Este concepto se está oyendo en las últimas tendencias de management y está costando un pelín introducirlo en el sistema tradicional español en el que trabajábamos de otra manera. ¿Cómo se trata de lograr este entorno laboral positivo? Con organizaciones cada vez más planas, esta es la tendencia. Se está intentando además que haya la mayor comunicación interna posible y sobre todo generar un tipo de organización en la que si no se llega al consenso al menos se pueda negociar internamente para llegar a soluciones a las que todos ganen. Es lo que se suele llamar win-win. Una de las cosas que se puede hacer es utilizar también herramientas de coaching. Hay diversas herramientas de recursos humanos a partir de las cuales un coach empezaría a trabajar, como puede ser una encuesta de clima laboral, un análisis de competencias, como puede ocurrir con el Feedback 360, o incluso herramientas de perfiles profesionales como el DISC o el INSIGHT y las técnicas más pioneras, como pueden ser las constelaciones organizacionales, que están teniendo resultados realmente sorprendentes a la hora de desbloquear conflictos empresariales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!